Hola, si amables suscriptores. Mi nombre es Luisa y hoy seré la persona que te informe de lo ocurrido en los Estados Unidos en las últimas horas. Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete, activa la campanita y comenta este vídeo para que llegue a muchas más personas. Como ustedes saben, los demócratas quieren hundir como sea al presidente Donald Trump y por eso le han tendido varias trampas, entre ellas ponerle una actriz del cine para adultos para que tuviera una aventura con él y luego acusarlo para sacarlo de la presidencia de los Estados Unidos. Aún así, el gran titán no lo hizo y por el contrario acusó a esta actriz por estos actos ante sus asesores quienes actuaron y le sacaron la información que dio lugar a enterarse que el estado profundo había sido quienes le habían enviado para tratar de tender una trampa al titán. El 6 de enero de este año, el titán se encontraba en un discurso a más de un kilómetro de distancia del Capitolio de los Estados Unidos. Aún así, quisieron enjuiciarlo por los actos cometidos por unos actores de teatro contratados por el socialismo de Estados Unidos, que irrumpieron y fueron dejados pasar por la policía de este edificio, tratando de hacer pensar que el propio Trump les había enviado a asaltar el Capitolio, para luego enjuiciarlo y sacarlo de la escena política. Trump por su parte se defendió a pesar que las serias acusaciones por parte de los socialistas de Estados Unidos eran graves y continúan aún siendo muy graves. Lo que ocurrió hoy es un revés a todos los socialistas del estado profundo y al partido demócrata, quienes no contaban con que los republicanos se unieran en torno a Donald Trump y lo defendieran de esas graves acusaciones, obstaculizando la creación de un panel bipartidista que acusaría a Trump de lo ocurrido en el teatral asalto al Capitolio de los Estados Unidos. El viernes, el Senado votó por 54 a 35, seis menos de los 60 necesarios para aceptar un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que hubiera formado una comisión independiente de 10 miembros dividida equitativamente entre los dos partidos. La votación se produjo un día después de los emotivos llamamientos a favor de crear la comisión por parte de la policía que luchó contra la turba, la familia de un agente que murió y los legisladores de ambos partidos que huyeron de las cámaras del Capitolio en el peor ataque contra el recinto en dos siglos. La mayoría de los republicanos se mostraron unidos, pero no totalmente, seis votaron junto con los demócratas a favor del proyecto y 11 senadores faltaron a la sesión, algunos con el argumento de que tenían problemas de horario. Los 11 senadores faltantes, nueve republicanos y dos demócratas, representaron un número inusualmente alto de ausentes para una de las votaciones de perfil más alto del año. Al menos uno de los republicanos faltantes habría votado a favor de considerar la comisión, según su oficina. Las investigaciones se llevarán a cabo con o sin los republicanos, declaró el senador de Luisiana Vilcacidi, uno de los pocos republicanos que votó a favor de la iniciativa. Para garantizar que las investigaciones sean justas, imparciales y entradas en los hechos, los republicanos deben participar, agregó. Esto lo único que demuestra es que definitivamente quieren por todos los medios acusar a Trump de algo que los saque del escenario político de los Estados Unidos y no van a descansar hasta lograrlo y por lo menos jubilarlo políticamente.